Hola, soy Carlos Borges, profesor y director de la Escuela de Cocina CokeStorming. Y en este vídeo, he querido partir de vídeos anteriores en los que hemos hablado de las habilidades y los conocimientos que debería tener un cocinero, que para mí personalmente debería tener. Quiero compartir con ustedes una reflexión y contar un poco acerca de la experiencia de nosotros aquí en la escuela. A ver, hablamos en el vídeo de las habilidades y los conocimientos que una persona, un cocinero, debería tener para que le fuese bien en este mundo. Profesionalmente, fuese una persona de éxito en esa profesión. Entonces, pensaba, y lo pienso todavía, me reflexiono y corroboro muchas veces, si esa forma de pensar, o sea, si esa, digamos, si esa forma de exigirle a mis alumnos de esos puntos claves en los que yo incido muchísimo, de verdad valde la pena, ¿no? Entonces, mirando los casos atrás, me doy cuenta que cada vez lo compruebo más. O sea, lo compruebo más porque el título de este vídeo es cómo pasar en un año de la escuela a trabajar en un restaurante de Estrella Michelin, ¿no? En el caso tal de que la persona quisiese llegar a un Estrella Michelin, ¿no? O sea, cada quien se marca sus metas, ¿no? Si a mí no me interesa, pues directamente no. Yo hablo de conseguir una meta que para nosotros nos parece inalcanzable y que queremos conseguir, ¿no? Mi objetivo es terminar trabajando en un restaurante que se dedique a la cocina más tradicional y que todo eso, pues mi objetivo es ese, o tener un reconocimiento de alguna forma. Esa es mi meta, ¿no? Eso es lo que yo me marco, ¿no? Entonces, haciendo referencia a la Estrella Michelin, es sencillamente la meta que se marcaba en estos alumnos que han terminado trabajando y que han pasado por sus prácticas y han terminado trabajando, ¿no? Y yo veía, y los alumnos que les ha ido bien de esa forma, reúnen prácticamente todas las habilidades y los conocimientos o todas las características que yo busco inculcar en un cocinero. Entonces, tanto la responsabilidad, la rapidez, la limpieza, el orden, las ganas de aprender, la, digamos, el compromiso, ¿no? La humildad, yo qué sé, esas ansias de querer saber más, de investigar, todo eso. Entonces, los alumnos lo cumplen y es muy, muy, o sea, muy marcado. Entonces, eso sencillamente me hace a mí decirme, corroborar, digamos, que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, quería contarles un poco, no con nombres propios ni nada, pero sí un poco de lo que ha pasado, ¿no? Aquí en la escuela en estos últimos años, ¿no? Y es encontrarme con personas que han empezado de cero, absolutamente de cero, no sabían prácticamente pelar una cebolla, a verlos evolucionar poco a poco dentro del curso, apretándoles bastante y verlos cómo fueron evolucionando y en muy pocos meses eran personas que se desenvolvían en la cocina como si fueran profesionales ya de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ver cómo iban evolucionando, pero era, sobre todo, fundamentalmente, aparte de la implicación que tenemos nosotros como escuela, es también la implicación que tiene el alumno, ¿no? Esas ganas de, de verdad, meterle ganas a esto, ¿no? De querer crecer, de querer aprender, de probar, de cagarla y volverlo a hacer, de practicar, de ser muy fatigas conmigo y estar aquí pendiente y preguntarme y hacer lo otro. Entonces, eso va haciendo que esa persona vaya evolucionando y yo me voy dando cuenta de esas cosas, me doy cuenta de su actitud, del valor que tiene como profesional o que va a tener futuramente como profesional y, pues, lo que hago es sencillamente encaminarlo, ¿no? Encaminarlo a un buen sitio, mandarlo a un sitio muy bueno de prácticas porque sé que es una persona que me va a hacer quedar muy bien, que va, una persona que va a responder con lo que le estoy dando, con la oportunidad que le estamos dando y seguir su formación, ¿no? En las prácticas, ¿no? Llegar a un sitio nuevo en donde la exigencia es muy alta, donde se trabajan siempre los restaurantes que tienen de una a tres historias Michelin, pues, la exigencia es muy, muy alta, el nivel de disciplina, de rapidez, de compromiso tiene que ser también muy, muy alto, ¿no? Y entonces esas personas llegan allá a hacer sus prácticas y son personas que ya por voz directa o, digamos, directamente, su jefe de partida o su jefe de cocina con el que yo me comunico o con el que tenemos un trato, me lo dicen, ¿no? Son personas que nos han acostumbrado a recibir, personas bien formadas, con esa capacidad de ser muy obedientes, muy entregados a lo que hacen, de ese sentido de responsabilidad. Entonces, eso ya también, o sea, prácticamente hace mucho, ¿no? Va haciendo que esa persona vaya encontrando ese huequito, ese camino y después, si hay una vacante, si prácticamente esa empresa necesita a esa persona, pues, lo más seguro es que piensan en esa persona, o sea, piensan directamente en ese muchacho o esa muchacha que está ahí trabajando, o esa persona que está ahí trabajando y que reúne todas esas cualidades que ellos buscan en un empleado, ¿no? En un cocinero. Y entonces, se quedan de un momento a otro, pasan de haber estudiado en un año a empezar a trabajar en un restaurante con un nivel muy alto en cocina, ¿no? ¿Qué pasa? Al principio no se lo creen, ¿no? Esa falta de seguridad propia, ¿no? De decir, ¿de verdad valgo para tanto? Yo me encargo, y me he encargado en un caso en específico, de un alumno que tenía, que era muy bueno, con muchísimo compromiso, muy trabajador, muy humilde, que no se lo creía. No se sentía capaz de llegar a un sitio con esas características, ¿no? O con ese nivel, ¿no? Y prácticamente nos tocó, lo hablo a nivel escuela, nos tocó prácticamente obligarlo, ¿no? A que se fuera de aquí, de Sevilla, que saliera, que fuera y conociera un sitio, que fuera a trabajar un sitio donde el nivel de cocina era muy alto. Y prácticamente empujones, lo mandamos allá a hacer sus prácticas. Y es tan así que está trabajando ya en un sitio que tiene dos estrellas Michelin y le está yendo muy bien. Y es una persona que seguramente, a la vuelta de muy pocos años, o si no va a tener su restaurante, va a ser ya jefe de partida o jefe de cocina porque es que le sobra esa entrega, ¿no? Le sobran todas esas cualidades y características que le hemos inculcado aquí y que esa persona también ha sabido cultivar, ¿no? Entonces, sencillamente, me gusta hacer esa reflexión porque hablando de todas esas cosas, sin un ejemplo claro, o sea, si yo no hubiese corroborado ya durante todo ese tiempo que llevo trabajando que esas son las cosas que debe reunir un cocinero, pues sin un ejemplo o varios ejemplos, no estaría yo completamente seguro de que ese es el camino que debe llevar un cocinero y el camino que yo debo llevar como profesor o como educador en ese mundo de la cocina, en ese oficio. Entonces, espero que les haya servido, que saquen sus propias conclusiones y que también lo valoren y sepan, digamos, ver esas cualidades, esas cosas que seguramente ustedes también las van a tener en algún momento. Si te ha gustado esto, si te ha gustado este vídeo, aquí abajo les dejo un link donde van a encontrar posts muy relacionados a todo eso que hemos ido hablando y que les estoy hablando ahora de todas esas características y de varios temas que les van a servir también para que si están pensándolo, si lo están dudando o lo que sea, lo tengan un poco más claro. Nos vemos y hasta la próxima.